Sí, nosotros hemos trabajado con los clubes para volver a hacer una nueva edición de la Copa Ciudad de Crepo, algo que ya está arraigado en la comunidad al principio de temporada. De esa manera los clubes se mueven un poquito, tienen una posibilidad de confrontarse con los equipos que van a jugar en la Liga de Panamá Campaña. Y bueno, lo hemos llegado a un acuerdo donde van a jugar de las categorías más chiquitas hasta la primera división, incluyendo las mujeres. Bueno, ¿esto empieza? Empieza el día de hoy. A las 17.30 horas en el Club Sarmiento, donde compensará con las categorías más pequeñitas, que son 2014, 2015, 2016. Y luego seguirán con las mujeres de crack en fútbol total y la gente de cultural. Luego siguen los varones de sub-17, sub-20 y primera división, donde terminaremos más o menos 22.30, 23 horas. ¿Y mañana? No, mañana estamos con la actividad de verano vole, pero sí, este torneo continúa el día miércoles 22 en el Club Unión. Y la próxima fecha sería el día 28 en el Club Cultural, donde en la última fecha se enfrentarían Cultural y Sarmiento. Y en la fecha anterior estarían enfrentándose Cultural y Unión en cancha de Unión. Bueno, justo coincide y tienen la oportunidad de llevar adelante esta propuesta, mientras que Cultural pospuso el torneo que habitualmente realiza por esta fecha. Sí, nosotros teníamos previsto, por eso hicimos un día miércoles las actividades, teniendo en cuenta las actividades propias que tiene cada club. Así de esa manera nos superponer este tipo de eventos y teniendo la posibilidad de que se haga un día entre semana. Los clubes aceptaron, nosotros también vimos con agrado poder hacerlo, dado que de esa manera de noche a veces tienen la posibilidad de hacer un dinero más, porque la municipalidad, además de perseguir la parte deportiva, quiere permitirle a los clubes que se hagan algunos dineros para sobrellevar la temporada competitiva. ¿Y cada club maneja su cantina? Cada club tiene a cargo la cantina, las entradas, que tienen un valor de 400 pesos para la entrada general, los jubilados pagan la mitad y los menores de 15 años entran gratis. Y la municipalidad provee del trofeo, los arbitrajes, nada más que cada club se encarga de la seguridad. Además, la municipalidad a cada club, como el año anterior, que le entregó luminarias para dar luz a una zona de la cancha de fútbol, este año va a completar las otras luminarias para que puedan iluminar el otro sector de la cancha de fútbol. Bueno, la invitación entonces a que se acerquen a disfrutar de esta propuesta. Bueno, esperamos que sí, ojalá que el día nos acompañe, la gente disfrute de un espectáculo, sea algo placentero, que sea una previa de lo que va a suceder en la campaña durante el mes de marzo. Y aprovechando la oportunidad, ¿cómo avanzan con el verano gole? El verano gole estamos en las dos últimas fechas, mañana jueves se juegan las semifinales y el día viernes las semifinales donde posiblemente estamos en la organización de un evento donde posiblemente agregamos una peña con la gente del Club Ferro. Bien, bueno, la invitación a participar de esta actividad y el ingreso es libre y gratuito. No, esta actividad no tiene nada más que ir a sentarse al sillón, disfrutar y pasarla bien. Muchas gracias, profesor. Gracias a vos.